En este momento, solo pienso de una cosa, ganar. Antena 3. Vívela. Tema 902-35-0053. Gas natural. Trajes Evidio Tucci. Solo en el Corte Inglés. Los viajes en buena compañía, cuanto más largos mejor. Sobre todo si puedes estar hasta 930 kilómetros sin repostar. Fiesta TDDI. Un recorrido por todas tus emociones. Necesito profesionales. Busco mis urgen contra... Quiero... Descubre Anuntis. El punto de encuentro más céntrico de tu ciudad y del mundo. 40 publicaciones y el mayor portal de anuncios clasificados para ayudar a que los sueños de la gente se hagan realidad. Anuntis. Todo un mundo en tus manos. Essensis de Playtex. Una sensación única. Essensis. Se funde con tu cuerpo más allá de las sensaciones. Buenas noches. Mírame cuánto llevo gastado en teléfono este mes. ¿Me dices cuántas veces he llamado a mi amigo o Jaime? Oye, quedamos a la 7 en mi casa para la nueva línea. Gracias a este, por favor. TelefónicaOnline.com El primer servicio online con todos los productos y servicios de Telefónica. TelefónicaOnline.com Nunca has estado tan cerca. Telefónica. Oye, perdona, ¿te importaría llevar esto por mí? Perdona. Vamos como motos. Vamos como motos. Vamos como motos. 40 potentes canciones y artistas en un doble disco de campeonato. Vamos como motos. Línea directa le asegura su coche 12 meses y le cobra 11. Solo hasta el 31 de octubre. Has probado la avequina. Tu piel estará para comérsela. Nuevo gel avena quinesia. La nutrición de la piel. Avena quinesia patrocina Saborate. Ahora elegía para la ropa blanca. Hola, te presento la nueva Neutrex Futura. No salpica, por muy arriba que la eches. Pruébala. No salpica. Nueva Neutrex Futura. Blancura futura sin salpicadura. Timadores, matones, ladrones. Brad Pitt y Benicio del Toro. Seguro que sabes un poco, sí. ¿Una qué? Una historia de piedras robadas. Y huesos rotos. Snatch. Cerdos y diamantes. Regálale a tu piel todo el cuidado de Nivea. Y podrás conseguir un fantástico Citroën Sara Picasso. Además, por la compra de dos o más productos de Nivea, tendrás regalos seguros. Entra en el mundo Nivea. Un regalo para tu piel. Para desplazarnos, siempre buscamos un vehículo que nos transporte a una categoría superior. Que nos distancie del resto. Con los equipos más potentes, más seguros. Para movernos con estilo, con precisión, con fuerza y comodidad. Nuevo rover 45. La sorpresa de rover. Tú no eres quien tú crees. Ni tú. Mía te ayuda a descubrir tu auténtico yo con el gran test de personalidad. Mía, tu revista completa. ¿Sabes? He asegurado mi coche en Génesis. Porque con ser un buen conductor puedes ahorrarte hasta un 30%. ¿Buen conductor? No creo que todo el mundo pueda... ¿Y dónde hay que llamar? Si quieres ser uno de los miles de conductores asegurados en Génesis Auto, llama al 902-10-1510. Por la atención. Por los servicios. Por país 30. Por el contestador. Por la transmisión de datos. Por las líneas RDSI. Por el mantenimiento. Por la oferta global. Por Europa 15. Por la innovación. Por la tarifa plana. Por el canal online. Por Internet. Por la telefonía móvil. Porque me dan todo lo que quiero. Un futuro. Porque puedes elegir Telefónica. La vida de mi hijo está en peligro. Secuestro o montaje. Este chico nos está tomando el pelo. Vudú o fraude. Se han convertido en una muerta viviente. Son unos asesinos. Criminales o policías. El jueves a las 10 y cuarto de la noche en Antena 3. Y después de policías, investigación y actualidad en Alerta 112. Si tu casa no te deja vivir como tú quieres. Ahora en Leroy Merlin encontrarás al mejor precio todo lo necesario para cambiarla. Y solo hasta el 6 de noviembre aprovechen nuestros mejores precios en la gran fiesta de la casa de Leroy Merlin. Y haz tu casa más tuya. Adquiere su apartamento en Marinador Parque en primerísima línea de playa junto a Marinador Ciudad de Vacaciones. Compre su apartamento completamente amueblado desde 61.000 pesetas al mes. Y ya en construcción, el mayor balneario de agua marina de Europa. Llame enseguida al 902 11 999 3. Os espero en www.marinador.com ACDC. Steve Aperlip es el nuevo disco de ACDC. Un nuevo expulsado ha salido del bus. Pero la popularidad de los viajeros ha convertido lo que hubiera sido un momento negativo. En un apoteósico recibimiento en honor de multitudes. Ahora, un nuevo concursante se incorpora al viaje. Sigue sus aventuras 24 horas en Vía Digital y Quiero Televisión. Y los lunes y sábados en los programas especiales de Antena 3. El bus. Soy un teleweber. Peugeot 206 Hasta donde tú quieras llegar.